Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Natalia Jiménez, Lila Downs, La Cigarra Vamos a arrancar esta sección ahora, que se vendrá en el canal, como ya vieron las anteriores Con las artistas femeninas, seguramente que esto también lo priorice y demás Con todas las secciones que debo traer ahora, así que, si les parece, arrancamos con las pibas del canal A ver qué onda ¡El aplauso para Lila Downs! A ella le digo una escucha, muy mística en Lila Downs Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando caes ¡No! ¡No! Arrancamos con todo, ¿eh? Arrancamos con todo, ¿eh? Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares ¡Oh! ¡Y qué manera de seguir! ¡SeThen Isse! ¡Se debe ir, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!